¿Cómo vienes tú? Hola, buenas tardes, re bien, re bien, súper agradecida a nuestra querida comunidad que se sumó a nuestra campaña Un Pañal por una Choco y lo más importante, el abrazo simbólico de todos nosotros. La verdad que se ha recibido muchísimo, estamos haciendo el pino de pañales, estamos subiendo y hay muchísimos en el hogar, gente que no ha podido estar hoy presente, se acercó ayer o antes de ayer y llevó la bolsa de pañal. La verdad que estamos súper felices, chicos, súper felices, una tarde que acompaña y la difusión que han dado ustedes y los medios radiales ha hecho que cada uno se acerque humildemente con su paquete de pañal. Muchos niños han venido, que nos llama la atención, muchos niños han venido a entregar los pañales para los chiquitos. Bueno, la verdad, felicitaciones y nos pone muy bien, muy contentos que la gente, como siempre, Salto, muy solidario. Sí, sí, en nuestra institución es una cosa, un capítulo aparte, la solidaridad de la comunidad de Salto. Y en esta época del año donde tenemos que hacer un gesto, un gesto de amor, un gesto sincero, un gesto de empatía, realmente lo recibimos una vez más. Estamos junto a la gente del Rotary que también se sumaron ellos a nuestra campaña y juntos trabajamos por la niñez, que hoy son los más necesitados, ¿no? Y como siempre digo, una niñez con amor, con contención, es un ser humano feliz en el futuro. Bárbaro, en un rato volvemos, volvemos para ver cómo viene el... Con mucho gusto. El pino, el pino. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. ¡Muchas gracias!